donde sí, entonces te metes con mi relación, te metiste con mis niños y ya ahora sí pues ya tengo que pararte porque de verdad si no te paro tú vas a seguir hablando, pero te voy a enseñar de la forma correcta de cómo se hacen estas cosas porque yo sé que estás haciendo todo este papelón para que se te llene tu presentación esta que se te va a dar, veo por ahí que cada vez que te preguntan, pero mírenlo ahí para que paguen la boleta yo sé lo necesitaba que estás, yo lo sé y créeme que hubiese sido, hubiese sido diferente si me pedías donde hay parza ayúdame con un posteo voy a hacer esto y créeme que toditos, toditos lo del poder del amor a la final lo que tuvimos con lo que te codeas todavía, con lo que hablas, no sé con quién pero créeme que ese favor tuquiera te lo hubiese hecho y ojalá, te lo digo de corazón, ojalá te vaya bien en ese show porque sé que si te va mal usarías otra cosa, tomarías otro camino y exactamente en un camino bueno pero bueno deseo que te vaya bien en este show, es más vayan, paguen, no sé que vayas a presentar pero vayan te voy a enseñar cómo se hace brother, querías hacer marketing, se va a hacer marketing de una forma donde sí funciona por eso voy a invitar a todos los medios porque sé que he sido un poco ingrato pero obviamente pues no voy a dar detalles por qué pero si voy a invitar a todos los medios que quieran entrevistas pues tienen mi número, me escriban mañana tengo libre y me voy a dedicar, si es de ir a programas voy a ir a programas a dedicar no a cambiar tu versión porque la versión que tienes tú es que te debo, te robé, te estafé qué raro que después de dos meses o un mes y medio que pasó recién aparezcas con qué y justo hace un show te voy a enseñar a hacer marketing, mija, aprenda, aprenda los medios escriban entonces estamos claros, todos tienen mi número, sé que todo el medio tiene mi número me escriben, quedamos de acuerdo y nos vemos mañana pues mañana tendrán mi versión, a los que la saquen mañana, si no es lunes sé que no es importante que de verdad caer tan bajo para dar prácticamente algo que ni tengo que explicarlo yo sé que el público sabe, yo tengo una trayectoria, he quedado bien, o sea todo lo que tú hablas son incoherencias pero vamos, te voy a enseñar, te voy a enseñar y ya sé, estamos jueves, estamos jueves te voy a enseñar, 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 te voy a enseñar